Estamos con Fernando Sauco, con la actividad de Montambay o nombres similares, él lo va a estar explicando, cómo te va Fernando, lo importante es que volvió la actividad. Hola Diego, cómo te va. Sí, por suerte volvió la actividad, bueno, después del receso que tuvimos, con el tema de la pandemia y todo, así que bueno, ya vienen los días más lindos, más largos, más tiempo para pedalear y entrenar, y bueno, ya empezaron las carreras. Arrancamos hace 15 días en Rodríguez, una carrera muy linda, de ya más un XC rally bike, más que el rural, digamos, mucho más técnico, y bueno, mucho camino roto, así que bueno, fue una experiencia que hacía rato que no tenía, porque bueno, me he volcado mucho a lo que es el rural, así que bueno, fue una linda carrera, me anoté en la categoría pro, con un altísimo nivel de corredores, mucha gente, la verdad que me traje un sexto puesto, que bueno, la verdad que para mí, o sea, en lo personal es meritorio, ya que directamente yo ya estoy en la categoría B, ya estoy en los 40 años, así que bueno, corrí con todos los pibes de, hoy te diría de 28 a 30 años, así que bueno, fue muy bueno. Bueno, y ahora arrancamos este fin de semana que viene, vamos a Gaynor, a correr la primera fecha de la Copa Rally, que es una carrera muy linda, creo que van a ser cuatro fechas, por lo menos la primera y la segunda están confirmadas, la primera está en Gaynor, la segunda es en Arrecife, después bueno, lo otro es a confirmar, bueno, estamos un poco todo en el aire, con todo el tema de que si va a haber receso o no, por el tema de la pandemia. Bueno, creo que nos pasa a todos los deportistas y a todos los que estamos en esto, hay que esperar, a ver, esperemos que con la vacunación se pueda frenar bastante para poder seguir más libres. Y bueno, después como objetivo sería el 10 de octubre el desafío del Valle del Río Pinto, que es una carrera que siempre se hace en mayo, que bueno, que este año, obviamente no la pudieron hacer, porque después de lo que fue Semana Santa de abril, digamos, se cerró todo, así que bueno, se suspendió, y se va a hacer ahora el fin de semana largo del 10 de octubre, así que bueno, la verdad que están todas las fichas puestas en esa carrera, esperemos poder correrla, que se pueda desarrollar bien, con todas las precauciones que hay que tener, y bueno, entrenando en realidad para esa carrera como objetivo. Esta carrera que mencionás, que estuviste participando, más las fechas del campeonato que citaste, vienen bien como preparación para Río Pinto, además del entrenamiento que tienen que hacer diario. Claro, nosotros en líneas generales siempre buscamos una o dos carreras al año donde vos querés estar en el pico más alto de tu rendimiento, entonces obviamente todas las carreras previas son todas carreras donde uno va poniéndose a punto, va viendo a ver qué le hace falta, si más fuerza, si más velocidad, si un poco más de potencia, entonces bueno, va corriendo y va poniendo a punto para ese objetivo, o sea, la idea es llegar 10 puntos, digamos, al 10 de octubre. No somos, obviamente, no somos una máquina, entonces a veces le podés errar, a veces no llegás 10 puntos a ese fin de semana y llegás 10 puntos dos fines de semana después, pero bueno, uno más o menos con los años que tiene y la experiencia va buscando optimizar, digamos, la llegada bien a esa fecha. Pero sí, son todas carreras que obviamente que son importantes porque uno, yo las corro con toda la intención de ganarlas, pero el objetivo, por lo menos en lo que es esta segunda mitad del año, está en el 10 de octubre, que es el desafío del Valle Río Pinto. El resultado de la carrera que competiste en General Rodríguez es positivo, sobre todo por la categoría en la que interviniste, pero ¿cómo te sentiste vos en lo particular? ¿Cree que se está encontrando ese ritmo? La verdad que me sentí mucho mejor de lo que pensaba, yo en el momento cuando me anoté en la categoría no había tantos inscriptos de nivel, entonces bueno, dije, va, me anoto en esa categoría pro, aparte largaba primero la categoría, entonces como era un circuito con poco sobrepaso, y bueno, por lo menos la primera vuelta la doy con la pista limpia. Creo que muchos pensamos eso, entonces nos encontramos todos en la pro, cuando llegué el domingo había mucho nivel, había unos cuantos corredores de otra zona que se vinieron a correr por las características de esta carrera acá, así que sí, la verdad que me sentí demasiado bien para lo que yo pensaba, la verdad que fue una carrera larga de 80 kilómetros, y hasta los primeros 60 kilómetros fui muy competitivo, y después bueno, los últimos 20 es donde flaqueé un poco, pero bueno, es obvio porque veníamos del receso y no vengo tan pedaleado ni con tanto fondo, así que fue muy positivo el resultado y por lo menos para encarar la segunda mitad del año para saber dónde estábamos parados con el entrenamiento. La disciplina de estas dos fechas que tienen segura del campeonato que mencionaba es la misma que la que usaron en Rodrigo, esta otra especialidad. En realidad se le dice, sí, más que un rural es un rally, el rural normalmente es camino bien plano, como si fuera acá en Bragado las 12 a fondo, que es ir y vuelta a Guarnes, son caminos bien planos. El rally es cuando te ponen, si bien es plano, porque acá en la provincia sacando lo que es Tandil es plano, pero nos meten a lugares con senderos, en algunos bosquecitos, en algunos montes, entonces bueno, ya ahí ya se denomina un poco lo que es el rally bike, o sea, no es un rural plano tan monótono. Allá en Rodríguez había justo un terraplén en un costado donde se subía y se bajaba varias veces, o sea, que era más tirando un XE que era lo que antes le decíamos el mountain bike. Ahora, ¿viste cómo es todo? Ahora todo tiene un nombre. Antes era mountain bike y todo lo que se corría con la bicicleta mountain bike era mountain bike, ahora tenés rural bike, rally bike, XE, DH, o sea, como pasan los autos en las motos y en todo tipo de cosas. Pero bueno, lo que se corre más que nada en la provincia de Buenos Aires es de lo que es rally bike y rural bike, eso es lo más, sacando el XE puro que se corre en lo que es Tandil o Valcarce. Habló de lo que es la provincia, ¿no? Bueno, Río Pinto ya tenés experiencia, ya has participado en este desafío. Sí, el Río Pinto sí debe ser como 10 años que lo vengo corriendo. Sí, ya lo conocemos, ya sabes, o sea, creo que me vendás los ojos y lo hago igual. Por eso que la puesta a punto ya más o menos la conozco, porque ya sé dónde tengo los puntos buenos y los puntos flacos en esa carrera, así que bueno, es ir mejorando eso, esperemos llegar bien, la idea es que calculo que sí, pero bueno, siempre pasan cosas en el medio, uno no es un profesional, yo hago lo más profesional que puedo todo, pero bueno, uno tiene que levantarse a trabajar todos los días, que no son excusas, no lo pongo como excusa para nada, pero bueno, son realidades que nos toca vivir. Una carrera exigente porque aquí está lo mejor de lo mejor de la especialidad. Claro, o sea, en el Río Pinto vendría a ser, digamos, la meca de lo que es el Montambay en Argentina, entonces vos te encontrás con gente que no te encontrás habitualmente en otra, vienen gente de Bariloche, de Bahía Blanca, de Tucumán, o sea, nos juntamos todos, o sea, todos los que tienen chance de ganarla se juntan en esa carrera. A veces, o sea, siempre en el Río Pinto hay más nivel que en un campeonato argentino, casi siempre, hay más cantidad y hay más nivel. El Río Pinto es una carrera que atrae a todos los corredores del país, los junta a todos, por eso es la cantidad de corredores que somos, ¿no? Yo, más o menos, en la categoría mía, la última que corrí, que se corrió, fue en el 2019, largamos casi 700 tipos, en la categoría, en la categoría. Así que te podés imaginar que te encontrás con todo lo mejor del país, o sea, que tener un buen resultado en esa carrera te deja bien parado, obviamente, ¿no? Porque es un resultado genuino, por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Y el trazado también es diferente a lo que normalmente corre, no se asimila mucho. No, 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 ellos le dicen rally bike, eso le dicen rally bike porque es sobre caminos, no hay senderos, es todo camino, pero sí, no hay muchísimo desnivel. O sea, vos largás casi en subida, después, bueno, tenés una bajada que es la del Cuchicorral, que es un campo que se entra, que se llama así, llegás abajo, pasás por el Río Pinto, digamos, que es un río muy ancho, y después vas por adentro del valle hasta que llegás a San Marcos Sierra, que es un pueblito que queda muy cerca del cruz del eje. Y ahí en San Marcos empezás a pegar la vuelta para la cumbre otra vez y tenés 11 kilómetros, casi 11 kilómetros y medio de subida ininterrumpida. Que subí hasta arriba, hasta el mirador, y de ahí, bueno, bajás un poco, pero después de ahí a la llegada siempre, si mirás el mapa, siempre vas sin subida. La verdad que es algo totalmente atípico a lo que nosotros corremos normalmente acá en la provincia. Pero bueno, siempre uno busca de ir a carreras para llegar bien a ese tipo de carreras, digamos, a lo que es la subida, que es lo que nos cuesta a nosotros, por el llano, digamos. Fernando, de poder continuar la actividad por este tema que nombrabas al principio, de si la pandemia lo permite, después del Río Pinto, en caso de continuidad, ¿habría otros desafíos? La verdad que hay un montón de fechas, pero hay muchas a confirmar. O sea, es como que está todo muy en el aire. O sea, tiran los programas de las carreras, pero es muy difícil planificar algo, porque la verdad que es como que estamos un poco en el aire, no se sabe. En realidad, después del Río Pinto, creo que dos fines de semana después, está anunciado el campeonato argentino de la categoría, que se va a hacer en... No me sale, es un pueblo de Córdoba. Pero acá no más. Pero no me acuerdo si es... No, no recuerdo. Ese está programado ya. Ese está programado, porque se viene suspendiendo desde el año pasado. Ese lugar. Y en teoría teníamos fecha ahí para lo que es noviembre, para los primeros días de noviembre. Pero bueno, está todo muy... A ver, o sea, es como que vamos resolviendo... O sea, con 15 días de anticipación. O sea, uno planifica el Pinto porque sabemos que se va a hacer y que es la carrera que queremos estar. Pero de ahí para adelante es como que voy a ir corriendo lo que vaya saliendo. Obviamente el campeonato argentino está como primero, digamos, pero bueno, hay que ver si se hace. Después hay muchas carreras en Córdoba, corren todos los fines de semana, pero bueno, ir para allá, esto es un tema. Es como que vamos... O sea, vamos resolviendo ahí sobre la marcha, muy sobre la marcha. No se puede planificar a largo plazo porque las fechas hoy están... Aparte se juntan fechas, tenés que estar eligiendo a cuál vas y a cuál no. Pero bueno, es todo lo que nos está pasando por toda esta desorganización que nos trae la pandemia, ¿no? Gracias, Fernando. No sé si quedó algo más por decir. No, la verdad que no. Creo que hablamos un poco de todo, de lo que viene. Así que, bueno, digo nada. Hay que tener suerte, que siga los lindos días y cada vez más largos y que bueno, que se termine la pandemia. Va a ser difícil, pero bueno. Que se termine de una vez, así podemos volver a la vida normal.